10 pulidos de muebles. Lograr que los muebles de casa luzcan impecables a veces puede resultar un poco complicado, sobre todo porque existen muchísimos productos en el mercado y a veces no sabemos cuál utilizar para no arruinarlos. 11. Deja de preocuparte y mejor realiza esta solución muy fácil y lo mejor, super efectiva. Prepara una pasta con 20 mililitros de aceite de almendras y dos cucharadas de bicarbonato, luego con un cepillito de cerdas suaves aplica esto en tus muebles y deja que actúe por unos 5 minutos. Limpia con un trapito limpio y listo, vas a notar cambios maravillosos. Este mágico aceite le devolverá el brillo que tanto amas a tus muebles. 9. Limón para limpiar superficies metálicas. Sabemos que es horrible ver nuestras superficies metálicas manchadas como las chapas, lavabos y la regadera, por eso tenemos para ti la solución y solo necesitas un limón partido por la mitad. Deberás pasar esta fruta por las manchas en los metales, la acidez se encargará no solo de eliminar las manchas, sino también de frenar la oxidación y devolverles a tus roscas su apariencia natural. 8. Pelusas en la ropa. Largo de aquí, claro que son una horrible pesadilla, ¿cómo rayos llegan ahí? Bueno, no te preocupes que con un rastrillo puedes eliminarlas para siempre. 9. Busca un rastrillo para afeitar nuevo y rasura, literal, las prendas que tengan pelusas y bolitas, hazlo con delicadeza para no dañar los tejidos de la tela y siempre hacia la misma dirección. Tu suéter favorito parecerá recién comprado. 7. Manchas de maquillaje. Si manchaste tu blusa favorita de maquillaje no te preocupes y más bien corre a la cocina. Remoja durante 10 minutos tu ropa en un recipiente con agua y jabón líquido para trastes y listo. Recuerda que los lavatrastos están diseñados para arrancar la grasa de tus sartenes, así que la grasa de tu maquillaje va a desaparecer en un 2x3. 6. No más cochambre. A todos nos encanta comer, pero todos odiamos lavar trastes, ¿verdad? Hoy traemos para ti un truco para arrancar el cochambre de tus sartenes fácil y muy rápido. Lo único que debes hacer es hervir a fuego lento y durante 5 minutos un poco de agua con vinagre blanco y 2 cucharadas de bicarbonato en el recipiente manchado. Esta poderosísima mezcla se encargará de crear una reacción casi mágica y ahora sí, o las sartenes nuevos. 5. Libérate de las manchas. Este truco es ideal si tienes niños y tus paredes parecen libros para colorear. No necesitas gastar más en pintura ni tampoco cambiar tu sala por una nueva, solo humedece un pequeño trapo con alcohol y frota la zona manchada de tal manera que la tinta comience a adelgazarse. 4. Manchas de grasa. Ya sea en las paredes de tu casa o incluso en tu ropa, lo único que debes hacer es cubrir completamente la mancha con un gis blanco, esperar 15 minutos y luego frotar con un cepillo de cerdas u aves. El gis es un polvo tan fino que se encargará de absorber la grasa, mientras que el lavado eliminará cualquier residuo. 3. Zapatos secos en poco tiempo. Si pisaste un charco, te agarró un aguacero o te cayó algún líquido en los zapatos, no te preocupes más y tranquilízate, basta con que los envuelvas por dentro y por fuera con papel periódico y bolsitas de arroz. Estos productos se encargarán de absorber la humedad y en cuestión de horas, tu calzado estará completamente seco. 4. Dos suelas blancas. Todos queremos que nuestros tenis blancos luzcan celestiales y para eso no necesitas esforzarte mucho. Solo necesitarás humedecer un poco la suela y untar un poco de pasta alrededor para después dejar reposar la mezcla unos 5 minutos. Los agentes blanqueadores se encargarán de desmanchar el plástico y de dejarlo como nuevo. 5. Un recogedor de vidrios. Si se te cayó una taza, un plato o un vaso de vidrio, olvídate del recogedor y la escoba, utiliza un pedazo de pan de barra para limpiar el área, ya que este se encargará de eliminar hasta la más diminuta partícula de vidrio en el piso. Los trozos grandes si los tienes que levantar con la escoba, obviamente. ¡Suscríbete al canal!